muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a word of warships bueno como verán estamos saliendo con el budioni o budioni como le quieren llamar el budi le digo este crucero de tier 6 soviético debo decir que lo amé del momento que lo saqué de stock de stock lo amé le puse el capitán que tenía entrenando en el leningrad donde tiene experto en torpedos pero tiene mucho lo había estado entrenando ese capitán con habilidades grandes o importantes para cruceros dado que quería empezar la rama de cruceros soviéticos no no la había empezado así que bueno ya llegando al budioni te digo la verdad es una belleza es una belleza y lo que está por venir también me encantó me encantó la verdad que hablando con los chicos de la comunidad del foro de toda la comunidad inclusive en el clan es uno de los barcos digamos que califica para un torneo para un torneo como el que hicimos nosotros de 7 a 54 donde la participación de un tier 6 debe ser necesaria lamentablemente no tiene mucha vida tiene 30 mil 800 de vida pero manteniéndolo bien angulado trabajándolo de frente rebota mucho en esta replay que estamos viendo ahora en estos momentos van a ver un par de situaciones ahora se pone aburrida la introducción porque la verdad que estoy estudiando el mapa y el campo que tengo ya estoy estudiando el mapa para ver por dónde empezar a bombear y ya vamos a empezar con un neumberg que es otro destructor y es de tier 6 acá lo recomendable siempre es tener cargada o precargada la ap para los los cruceros no es cierto fíjate que ellos me están tirando con ap bueno ahí tenemos una battleship que me está disparando con ap pero nosotros hacemos mucho daño también con ap el budion y tiene una característica muy especial primero su rango de disparo que son de 16,6 y segundo el calibre de sus de sus cañones ustedes vean que en esta replay yo estoy utilizando solamente este he porque estoy probando la espoleta le puse al capitán la espoleta de inercia donde me da un poco más de hp para las he o sea para las explosivas solo tres proyectiles al neumberg quiero ver si es esta la situación va incendiado aparte de incendiar un montón el budion y bueno mil ochenta y nueve he llegado a sacar hasta tres mil y algo con h e y sin necesidad de incendiar tanto es un muy buen incendiario pero rescato el asunto de ponerle la la espoleta de inercia para que el h e haga más daño aparte de incendiar hacer más daño ahí va un molotov lo estoy midiendo pero no sé si darle lo mido y va muy atrasado esta partida me pasó algo muy chistoso porque ya van a ver empecé a acosar a un bayern a acosarlo literalmente acosarlo literalmente ahí está no eso es uno maja tenemos un new mexico fíjense que yo me mantuve siempre atrás porque tengo muy poco blindaje ya me bajaron mil y algo en una salvita de ap voy estudiando un poco el mapa también no me quiero hacer matar o sea teniendo un barco liviano sabemos que no podemos mandarnos tan al frente aunque a mí me gusta mandarme al frente ya van a ver la situación pero tuve que mandarme al frente porque íbamos primero habíamos empezado ganando después nos empataron la partida y acá ya vamos con uno menos no perdón estamos igualados todavía acá entonces ahí ya me mando para para empezar a hacer mi trabajo ahí viene entrando el bayern ya el bayern ya lo empecé a molestar ahí al principio a ver creo que es esta donde la saco no 700 nada más después van a ver pero la cantidad de proyectiles que penetran 726 la pantalla final vamos a ver 1452 juego un poco con la velocidad ahí empiezo a incendiar 726 dos penetraciones una una que no penetró bien 726 dos por dos que no penetraron pero le provoca incendio 2 penetraron que quiero decir con esto que la espoleta sirve en definitiva al menos para este tipo de barco fíjate que en ningún momento usé hp perdón ap contra los los cruceros enemigos ahí estoy muy de costado estoy dando todo el costado pero mientras no me disparen yo estoy atento a que no me llegue la salva ahí el hazujero se salva mirá de mi salva valga la redundancia el maja era un grano en mi trasero por decirlo así bueno ahí ya me empiezo a mover viendo que tengo un fuso detrás como apoyo el maja me larga no no me larga el maja es el bayern es el bayern mirá el new mexico fíjense como yo voy angulado casi pero le estoy dando todo el costado al new mexico pero veo que las torretas están mirando para el otro lado así que me aprovecho de él él se detiene mirá 2573 8 penetraciones apuntando bien le das 5 penetraciones una que no penetró sigamos la secuencia ahí el new mexico ya se está dando cuenta que yo le estoy entrando con de todo mirá 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 1452 y ahí ya ve me empieza a disparar 1800 6 penetraciones me comí una ciudadela terrible no me lo llevo porque soy un manco terrible pero con todas las penetraciones que le hice le bajé bastante daño ya llevo 28214 de daño voy a seguir acosando al bayern fíjense la situación estamos perdiendo no ya vamos a arriba ahora en este caso por eso me mandé al frente fíjate que estoy al frente de la flota atrás mío hay una ova otro ova que tiene más poder de fuego que yo o sea tiene más hp el fuso y un new mexico más el minecase no ya van a ver cómo termina la partida pero quiero que vean que me fui bien adelante a llevar la batalla porque si no nadie nadie iba a hacer nada con esto no quiero decir que soy el más capo de todos fíjate como juego angulo me pongo de frente pongo de costado disparo aprovecho que él está recargando que tiene la recarga larga sigo acosándolo inclusive tengo mucha mejor recarga que la ova el agua tiene más tiempo de recarga que yo yo tengo 7 y algo casi 8 segundos de recarga fíjate como lo voy acosando 1080 con 3 no penetraciones 3 penetraciones capturamos base de paso esto no lo hagan mucho de eso de disparar en ciego así es un error mío que tengo pensando que sigo apuntando el barco se mueve ahí ya lo voy a empezar a llevar incendiado no lo llevo incendiado yo lo llevo incendiado el el Hatsuharu ahí ya lo llevo incendiado yo el mine case perdón estoy mirando al esmeral que está al costado este me va a pegar un zapatazo también lo estaba viendo lo estaba midiendo 1300 me saca nada más pero yo tengo el apoyo atrás de los aobas fíjense en el fuso y el méxico por otro lado en cualquier lugar bueno ahí se lo llevo el fuso de costado nada más porque la verdad que el equipo es un desastre pero logramos hacer un push gracias a mi intervención calculo que ha sido gracias a mi osea eso es lo que yo calculo ustedes díganlo en los comentarios al menos apóyenme jajaja 1452 los dos fijate como voy a ir jugando con él bueno ahí dos no penetraciones me pongo de costado para lanzar toda la salva ahí veo que me dispara bajo la velocidad me angulo a pro sigo disparando y acá es una situación porque yo no aprendo más siempre en la última salva en la última salva como me pasó con el creo que fue con el francés en la partida que subí del francés que me mataron porque puse el costado en vez de seguir poniendo el frente en la proa me matan siempre en la última en la última vida del tipo del enemigo ves como me voy angulando me vuelvo a poner de frente vuelvo a subir la velocidad vuelvo a ponerme de costado estoy aprovechando mi cadencia de disparo el tipo me sigue apuntando yo lo estoy enseñando fíjate como le quede bueno estaba ya reparado se estaba justo reparando sigo dando fíjate no le entrego y ahí con lo último mira ya lo tenía ya lo tenía en el bolsillo lo tenía en el bolsillo porque ya lo tenía en el bolsillo lo tengo en el bolsillo no sé en qué pensaba ahí en ese momento pero siempre me pasa siempre me pasa lo mismo ya lo tengo en el bolsillo 2.178 de daño le creo un incendio 1.452 me larga la salva y me pongo del costado no podes dejate joder si venía bien de frente no sé por qué hago eso no sé bueno pero es un barcazo jugándolo bien acá me fui muy al frente muy al frente ahí me lo termino llevando con el incendio solo es una herida como medalla 64.085 de daño pero es una costumbre que tengo que justo pensando que ya lo tengo muerto la última salva de él me mata y me pongo del costado dejate joder bueno hasta el momento 180 hasta el momento no ya fui 185 proyectiles impactados 8 incendios bueno los otros son 3 reseteos una conquista un barco destruido y la medalla acá le digo al del bayern gracias por la experiencia bayern la verdad que sí la mayor parte de la experiencia la hice con él bueno y acá la situación no de mi equipo fíjate fuso casi full vida lo paso rápido para que no se vea la OVA casi full vida New Mexico full vida otro OVA full vida el fuso este no sé también full vida full vida o sea tuve que ir yo al frente tenés un fuso papá tenés un fuso es un japonés aguantador más que el mío es ya algo de experiencia tengo ya en el juego así que puedo decir que no se comportó como un buen jugador bueno acá estaba FK así que lo terminamos matando el equipo veamos la pantalla final entonces tenemos dijimos que pasó 189 mil de crédito 164 mil 86 de daño 185 impactos de bala de los cuales 102 penetraron 83 no penetraron 102 penetraciones salimos en cuarto lugar con 1167 y tuvimos tuvimos 161 de crédito 2627 de experiencia bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle al like compartan comenten y como digo siempre nos vemos en la alta mar chau chau chau